Cuando empiezas a bailar, no me asusto, no me asusto Y yo no tanto mirar, me gusto, no me gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo que estás linda, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Si tú no existes en la discoteca Te has quedado mucho y poco tú me das De la pieza, de la pieza que falta Con pasarla rico solo faltas tú Déjate llevar, esta tantrosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Déjate llevar, esta tantrosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta Y aquí solo faltas tú Cuando empiezas a bailar, no me asusto, no me asusto Y yo no tanto mirar, me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo que estás linda, no hay otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez No sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy salí a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un gol de mirada, así como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la distancia Yo tengo en tus besos, que mi labio llama El presión de cero termina en realidad Vente, es evidente Que yo te gusto, del lego se siente Déjate llevar, que estaba en el ambiente Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar, no me asusto, no me asusto Y yo no tanto mirar, me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, no me asusto, no me asusto Y yo no tanto mirar, me gusto, me gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo está lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez G-Bobby Man G-Bobby Man Se va al menos conmigo Let me start into the desert Let me start into the desert